Entonces, mi show es el sábado 12 en el Telonios a las 10 de la noche. Este sábado. Van a ir, sí, en el... ¡Al aire! ¡Ah! Hola, sí, buenas noches. ¿Y tú qué eres? ¿Quién eres? Yo estoy de asiático aquí. ¿Eres como un karate kid? Soy karate kid, bueno, de abarca. Ok, ok, ok. Este es el momento que todos estábamos esperando. Lo que usted quería ver. Así es, con ustedes. Acá estoy, volví, hola. Eso, seguramente. Perdón, no, 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 o sea, no. No se trata de eso. ¿Qué es? Estaniel Ardiles, puteando al árbitro. Ah. A ver, adelante. Trope eruano. Y hay mucho que festejar, porque, de verdad, estoy tratando de buscar la fotografía, pero una fotografía que se lo vea entero este señor. A este árbitro peruano. Es un ladrón. Kevin Ortega. Ese señor es un ladrón. Es un ratero. Y si tuvieras una palabra más, la digo. Por el lugar le podría decir, árbitro ratero. No aceptas que un equipo boliviano esté en cuartos de la Libertadores. No lo aceptas, me das asco. Y voy a postear tu foto en las redes sociales, porque eres un ratero. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué tal? ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó en mi ausencia? No, 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 no. Ahora sí. Ay, vení a mí. Yo también es guay. Ay, yo te amo. Te estáñando con todo. Yo también. Ay, en esos regalos, nuestras cremitas. Todo. Mañana les prometo que traigo absolutamente todo. Ay, a las Coreas. ¿En serio? Oye, ¿te has hecho el corte, BTS? Sí, sí. Sí, BTS. Vientes juntaron. No. Ay, claro. La verdad es que los extranjeros no se preocupen, porque mañana traigo las cremitas, traje para todas y para todos, incluyendo a la Daniel también. ¿Vos querés prometer? Sí, porque quería prometer. No, no, te lo prometo. Espero que mañana. De locura, palabra. Sí. Palabra de la Daniela. Sí, para negra, por eso. Ahí viene, ahí viene. Cuidado, ahí está. Viene, viene, viene Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Pero yo no dije nada, solo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres un alterado. No, bro, viejo. ¿Puedo hablar? Yo venía... Tranquilo, casi nos pegas. Oye, devolvernos los zapatos, viejo, nos has trabentado. Estás fuera de ti mismo. Dios mío. Oye, me dicen que está sonando el teléfono. A ver, ¿quién es? Creo que es el árbitro. Voy a contestar, a ver. A ver, no. No, el árbitro de ahí va a llamar. A ver, producción, me ayuda, por favor. A ver, es el árbitro, el señor Ortega. Sí, aló, hola. El de Perú. A ver, el señor Ortega. ¡Que pase el desgraciado! Hola. Hola, muy buenas noches, pe. Buenas noches. Yo estoy hablando desde Perú con este señor. Señor Kevin Ortega, ¿verdad? Sí, sí, soy yo, el mismo. Todo mal con usted, che. Miren, yo quiero que me lo diga, pero que me lo diga en la cara, pe. Pedazo de manganzón. Se lo digo en su cara. Porro, ladrón, macaco, caco, ratero. ¡Oye, oye, pare, ah! ¡Avonte, ah! ¿Cómo me falta el respeto de ese modo? Si usted no se disculpa, yo lo voy a demandar. No, no me voy a disculpar. No me retracto. Bueno, bueno, le propongo un arreglo. No lo voy a demandar. Si usted me da por lo menos la mitad de lo que me dio la comebol, y usted dice... ¿Cómo es eso? ¿Cómo no? ¡Pepa! 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 Y no, que en Bolivia cortan con bo, bo, bo... Claro, sí, sí, puede ser. Y en Argentina, ya, ya. No, sí, no. ¿Puede que, Dani, ahora tu imagen internacional me gusta? Bueno, es como un chico malo, pero que se hace respetar. Me gusta. Lo sé. Pero, a ver, ¿eso te hace sentir feliz, viejo? ¿Al Bolívar? ¿Aquí a la 1, por favor? Al Bolívar se respeta, ¿eh? ¡Conteo! ¡Muy bien! ¡Conteo! Dos, tres, dos, uno, al aire. Bienvenidos a todos. Esto es... ¡Aquí en Vivo! Aquí en Vivo es auspiciado por... Únete a la Wow Foria que revoluciona todo lo que necesitas en un solo plan. Desde 169 bolivianos. El de este señor candidato a la presidencia, Bernardo Villavicencio, cuando entraba en su vehículo, ven ustedes el momento de los disparos. Tres balazos le llegaron a la cabeza de este candidato que había terminado de participar en un mitin en el coliseo de un colegio. Allá en Quito, Ecuador, fue asesinado. Hace algunos instantes nos hemos contactado con una periodista que nos había dicho que al estilo del sicariato, él habría sido eliminado. En pocas semanas más se iban a llevar a cabo las elecciones presidenciales, elecciones adelantadas, pero sin embargo, miren ustedes el clima de violencia que se está viviendo en Ecuador. Fue terrible, Leo, Denise, ¿cómo estás, Daniel? Realmente hoy nos hemos horrorizado con este hecho. Y se acuerdan que hace algunas semanas también asesinaron a un alcalde en otra ciudad de Ecuador. Exacto. Y constantemente este candidato a la presidencia recibía amenazas de muerte. Pero lamentablemente hoy se han confirmado, se habla de una investigación que se realiza, se habla de sicarios, como tú bien lo decías. Los familiares y algunas autoridades han confirmado la muerte de este candidato, Fernando Villavicencio. Recibió tres impactos de bala en la cabeza, fue trasladado al hospital de la mujer y posteriormente se confirmó su muerte. Hay varios heridos, se habla de ocho personas dentro del custodio que él tenía, porque él era una de las personas que más custodio y uniformado tenía. Tenía varios guardias de seguridad y no era el único candidato, pero miren, ni con guardias de seguridad igual lo han eliminado. Estamos con el periodista Marlon Torres Córdoba, periodista de Marlon Digital TV allá en Ecuador. Hola, ¿cómo estás Marlon? Muy buenas noches. Qué horror lo que acabamos, acabamos de ver y presenciar justamente lo que ha pasado en Quito. ¿Qué ha pasado con este candidato? Estaba molestando a alguien, tú más o menos según lo que has estado viendo y siguiendo, porque evidentemente en este momento podríamos decir que cualquiera de los candidatos también puede estar con riesgo de muerte. Hola, ¿qué tal? Miriam, buenas noches, saludos allá a la gente de Bolivia, al país hermano de Bolivia. Mira, quisiera empezar por algo. Si a mí me hubieras preguntado qué titular le pondría hoy a lo que está sucediendo acá en Ecuador, yo le pondría Ecuador, tierra de nadie. Te lo juro, es terrible, amigos bolivianos. Es terrible lo que estamos pasando acá. Estamos viviendo lo que vivió Colombia en la década del 80, Pablo Escobar Gaviria. Hoy día asesinaron a un candidato. Él, la semana pasada, había advertido que lo había sido amenazado por bandas criminales. Nombró a uno de los líderes acá de una de las bandas. Y pues él dijo que lo habían llamado a amenazar. Y al parecer, pues, hoy día se acabó con la vida de él. Pero esta situación ha conmovido al país. Créeme lo que a mí se me dice la piedra en estos momentos, lo que está pasando, las ganas de llorar. Porque mi país no era así. El Ecuador era una isla de paz. El Ecuador era tranquilo. Había hechos violentos, aislados, delincuencia, así. Pero no a como está ahora. Imagínate, nadie está salvo. Un candidato estaba, mira, amigos de Bolivia, estaba con resguardo policial. Tenía cuatro, cuatro, ocho policías militar en sentido civil. ¿Cómo es que los dos no asesinan a Fernando Villavicencio? O sea, al parecer la policía estaba mirando al candidato y no mirando hacia las espaldas. Y él se sube al carro y lo disparan. A las 18 horas con 30 minutos se menciona ya de que fue asesinado. Y también decirte, Miriam, que uno de los sicarios que mencionaba, de los sospechosos, de los sospechosos de sicariado, pues fue herido ahí en ese momento en el cruce de bala, porque la guardia también respondió. Y fue herido. Y fue asesinado hasta la granja. Y sin embargo, ahí había fallecido. Pues eso trasciende acá también. No se dan más detalles si de pronto el auto no se sabe. Sí, Fernando, la verdad... La verdad... ...que vive, le pasó al candidato Fernando Villavicencio, pone en entredicho, ¿no?, al Estado ecuatoriano. ¿Qué está haciendo? O sea, estamos a punto, a punto, a punto de ser un autoestado donde manden ellos, y no pues la política, las autoridades, sino ellos. Entonces, hacia allá está yendo el ECO. Yo en estos momentos, mira, mi vida también corre en peligro, porque así estamos acá, así estamos en Ecuador. O sea, no se puede hablar demasiado, no es que te mandan a amenazar, te mandan a silenciar. Sí. Algo terrible que no han sido que pase nadie lo que está sucediendo. Mira, un candidato, un candidato a la presidencia cuando el próximo tiempo, el próximo domingo que viene al otro, ya estamos en elecciones. Fernando, ¿qué tal? Leónel Francese te saluda, Marlon. Leónel Francese te saluda. La verdad, nos solidarizamos con la situación que están viviendo. Yo creo que este golpe a la democracia se vive y se siente en América Latina. No, de verdad, no creo que sea un tema solamente de Ecuador, esto trasciende las fronteras. Acá estamos horrorizados también. Apenas llegué al canal, la gente estaba hablando, corrían de un lado para el otro, intentando sacar los archivos, las imágenes, porque es un hecho indignante, verdaderamente. ¿Cómo estaba posicionado en las encuestas este candidato? Estaba entre los primeros lugares, es la primera pregunta que tengo. La segunda pregunta es, ¿tenía enemigos como presidente de la Comisión Fiscalizadora? ¿Existe, aunque sea, cierto grupo de gente al cual él haya estado fiscalizando, que se haya sentido vulnerado? ¿Se puede lucubrar o sería muy arriesgado hacerlo? Mira, él fue asambleísta antes de que se cierre la asamblea por parte del señor. Acá tenemos la muerte cruzada, está en la ley, donde el presidente tiene opción a la asamblea y él también va a ir en las elecciones. A la vez, al segundo día, a la una de la madrugada, el presidente cerró la asamblea y a las siete de la mañana ya cuando se le va a anunciar su candidato a la presidencia. Él desde la Comisión, él denunciaba los actos de corrupción que había en las grandes esperas de la estatal Petroecuador, denunciaba inclusive a un ex presidente de acá del Ecuador. O sea, él decía no tener miedo, ¿no? Y la última fue la semana pasada, Leonel, donde él advirtió que había recibido una llamada de un jefe de banda de Sinaloa o algo así. Él anunció que recibió esas llamadas amenazantes. Entonces, él tenía, él tenía, claro, le advertía que si él seguía atacándose, matificándose en contra de esas bandas, prácticamente iban a atentar contra su vida, ¿no? Entonces, no se descarta absolutamente nada acá en torno a estas, a esta situación. ¿De dónde vendría la orden? No, no se sabe. Lo que podemos decirle a él es que el presidente de la República ha dicho que esto no se va a quedar en la impunidad. Bueno, siempre, cada que sucede algo así con personajes conocidos, siempre dice lo mismo, ¿no? Pero al fin y al cabo, acá, pues, poco se sabe los resultados después. ¿Quién están? Se captura al material, ¿no? Correcto, Marlon. Pero al intelectual, no, nunca se llega a capturar, ¿no? Bueno, esas imágenes que ustedes están pasando en el momento del mitin, fue en Quito. Entonces, lo que sucedía acá era que Fernando era el único que denunciaba, ¿no? Él denunciaba. Marlon, si me permites, por favor, justamente tú lo mencionabas, hablaban de una denuncia que había presentado recientemente el martes ante la Fiscalía sobre corrupción en el tema petrolero. Tú bien lo señalabas. Por favor, tengo dos preguntas. Denise Quiroga te saluda. Quisiera saber, primeramente, ¿qué van a pasar con las elecciones? Estaban a tan solo 11 días de llevarse a cabo las elecciones. ¿Se ha pronunciado tal vez alguna autoridad? Y quisiéramos saber también, ¿cómo avanza esta investigación? ¿Se ha logrado tal vez aprender a alguna persona? Coméntanos un poco más acerca de este operativo posterior a la balacera. Ya, mira, Denise, o sea, acá es lo que indigna al país. ¿Cómo es que asesinan a alguien que estaba con ocho personas de miembros de la Fuerza Pública, fuertemente armados? Entonces, el candidato se sube y le dispara, ¿no? Al parecer es concursivo. Él captura a un presunto sospechoso, ¿no? Pero se dice que estaba herido de balas, un cruce de balas con la Fuerza Pública y cuando llegó a la largancia en la Fiscalía, había fallecido. Es lo que se menciona ahí en ese momento. Lo que se captura de ahí, él sí había presentado otra denuncia. Él siempre se caracterizaba por eso, por presentar los actos de denuncia, de actos de corrupción y él decía tener las pruebas y todo. Entonces, esta situación a él lo tenía más o menos, según las encuestas, estaba entre el segundo lugar y el tercer lugar. Toda vez que acá hay un voto fuerte del correísmo, tiene su votación muy fuerte, sin embargo, él lo ponía en el segundo lugar y posiblemente se mencionaba acá que todo candidato que pase la segunda vuelta con la candidata del correísmo tenía toda la ventaja de ganar. Eso es lo que se mencionaba. Entonces, hoy día se bajan a un candidato presidencial. Y tú recordarás a Carlos Galán en Colombia, que también fue a sí mismo en un litigio y lo mataron en la década de los 80, cuando decían las encuestas que él iba a ganar, tenía todas de ganar. Entonces, acá él se ubicaba entre un segundo y un tercer lugar, según los datos de encuestas que se hacían a nivel nacional. Marlon, complicadísimo. Te saluda Daniel, igual desde La Paz, lo estamos viendo y realmente llama poderosamente la atención. El factor que tú mencionabas, estamos a punto de ser un narcoestado. ¿Qué pruebas hay de ello? ¿Se sabe que el narcotráfico haya entrado a las esferas de poder y por medio de ejercer este poder hayan tenido algo que ver con el asesinato del señor Fernando Villavicencio? ¿Se tiene pruebas hasta el momento? No, no, se está, todo es silencio, hay rueda de prensa. En estos momentos está reunido el presidente, en estos momentos que yo te estoy hablando, está reunido el presidente de la República con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, está Diana Tamayín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, están autoridades militares, policiales, es decir, está toda la fuerza, todas las autoridades de seguridad están en estos momentos reunidos en Palacio de Carondelet. Todavía no sale la primera persona hace unos 30 minutos. El presidente los convocó de manera urgente. No se sabe qué es lo que va a suceder, si se suspenderán las elecciones o se seguirán. Pero lo que dice acá la ley es que el candidato, que si esto llegase a ocurrir, la que el partido de Fernando Villavicencio, en este caso el movimiento construye, Vista 25 puede poner un candidato, inscribir un candidato o de no poner a la que estaba de candidata vicepresidenta, subirla al primer lugar, como en este caso, a presidente, pero no se sabe todavía. Lo que sí te digo que acá es un, no sé, un caos, una conmoción nacional acá. Acá hay gente, amigos míos que me han escrito, han llamado, llorando inclusive, gente llorando de indignación, más allá de que sean o no seguidoras de Fernando, son gente de que van a votar por otro candidato, pero de indignación de lo que está pasando acá, indignación con impotencia, compañeros, allá ustedes, es terrible la situación que está pasando acá. Yo mismo en estos momentos, yo mismo estoy poniendo en peligro mi vida lo que estoy hablando a ustedes al mencionar este tipo de situación que se vive acá en el país. Y por eso es que acá se ha desatado una ola migratoria terrible hacia el país del norte. Por esta situación, huyen, huyen del Ecuador. Nunca he visto esto, dígame. Bueno, entendemos cómo te estás sintiendo y realmente esperemos que esto no vaya a mayores, porque es evidente que el señor Fernando Villavicencio estaba investigándolo también al presidente Guillermo Lazo. El presidente Guillermo Lazo que ha dado sus condolencias y ha dicho que este crimen no va a quedar impune, pero de todas formas, creo que muy pocos saben de la trayectoria periodística que tiene también, o que tenía el señor Villavicencio, ¿no es cierto? Periodista de investigación de carrera, comunicador, antes de ser político, porque su vida política ha sido bastante corta. Sí, efectivamente, él era un periodista, era un periodista investigador, tenía unas páginas digitales, comunicaba, él tuvo bastantes inconvenientes en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se amainó la situación cuando ya llegó Lenín Moreno, que no vino el COVID y todas esas cosas, pero nuevamente él se lanza a la catéutica de la asamblea y gana, y pues de ahí ya con la inmunidad parlamentaria, estuvo más campo abierto para seguir denunciando los actos de corrupción, cuando él decía tener las pruebas, él presentaba, inclusive presentó pruebas para que alguien lo salga del país y lo capturaron, él era así, él estaba, hacía ese tipo de investigación, periodismo investigativo, antes de ser asambleísta, cuando fue asambleísta tenía ya todo preparado, y él sacaba la luz, inclusive contra otros asambleístas, él denunciaba públicamente que se tomaban fotos en otros países con el jefe de carteles, él sacaba la fotografía, él denunciaba, él no le tenía miedo a eso, a pesar de que le decían que se cuide, que si no le preguntaba si no tenía miedo de que lo mate, él decía que él tenía que denunciar por el país, porque el país debe saber la verdad, y que si de ti no era de que él fallece, pues eso sabrá Dios, es lo que sabía decir él. Marlon, mira, me voy a quedar, me voy a quedar con esto último que acabas de señalar, él tenía que denunciar lo que sabía, lo que tú acabas de decir, y realmente yo creo que esto va a marcar, evidentemente, este momento tan trágico que están viviendo ustedes en Quito, en Ecuador, concretamente, Marlon Torres, muchísimas gracias compañero, gracias por habernos contado, por lo menos dándonos unos minutos de tu tiempo, para hablar de lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, nos quedamos pendientes, te vamos a estar molestando en cualquier otra oportunidad, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Que te vaya muy bien, gracias, y antes de ir a otra cosa, por favor, veamos este vídeo que nos está preparando también la producción, de un momento en el que él había estado recibiendo estas amenazas, adelante por favor. Se enteraba a través de los medios de comunicación, de un parte policial, en el que se revela una gravísima amenaza, de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Pito, en mi contra, y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia, que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra, o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar, que efectivamente, en nuestra propuesta de campaña, afecta gravemente a estas estructuras criminales, y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, veinte años me he jugado en este país, en contra de estas estructuras delictivas, y reitero, no les tengo miedo, y ratifico mi planteamiento, de crear una cárcel especial, de altísima seguridad, que está acá, será una de las primeras obras, que impulsaré, apenas asuma el mando, para trasladar a Fito, y a otros capos, del narcotráfico. Vamos a dar la bienvenida al ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño, para conversar un poco más acerca de la situación de Amazonas. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, y agradecerle por el espacio, para informar a la población boliviana, de lo que está sucediendo, efectivamente, en Amazonas. Muy bien. A ver, ayer habíamos escuchado, la conferencia de prensa, que dio el gerente general de Amazonas, indicando que habían, pedido un amparo constitucional, que se les ha dado, para que nuevamente, puedan devolver la matrícula, de estas cuatro naves, que continúan en tierra, no pueden volar. Sin embargo, la DG ha sido firme, y ha dicho que no, hasta el 15 de agosto, que tiene que haber nuevamente, otra reunión, para ver, cuál va a ser la situación de Amazonas. Sí, efectivamente, Miriam, ha sido un amparo constitucional, la que ha emitido, un juez del alto, en media hora, ¿no? Le entregaron, el documento, a las 8 y 30, y a las 9, ya salió. Nosotros le hemos hecho conocer, al juez del alto, de que su medida, es de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque, el propietario, de estas cuatro aeronaves, nos hace conocer, al Estado multinacional de Bolivia, oficialmente, a través de la DGC, que se ha terminado, el contrato de hacendamiento, que prestaba servicios, con la empresa Amazonas. Al perder, este contrato, obviamente, pierde también, todas, las pólizas de seguro, que cubren, a los pasajeros, a los tripulantes, pilotos, copilotos, azafatas, y al avión. Entonces, sería, irresponsable, de parte nuestra, poner en peligro, poner en riesgo, además de eso, la vida, de los pasajeros, bolivianos, y obviamente, de los usuarios, que vienen, principalmente, haciendo la ruta, Virubiru Paraguay, Virubiru Chile. Entonces, la medida, que ha sacado, este juez del alto, es de imposible cumplimiento. Bien, ahora, para que también la población sepa, señor ministro, bien, la DGAC también obedece, y tiene que regirse, de acuerdo a convenios internacionales, que rigen la aeronáutica, civil internacional, ¿verdad? Y en este caso, la OASI, también tiene que velar, y ver, si la DGAC, en Bolivia, está cumpliendo con su trabajo. Sí, efectivamente, Miriam, al haber ingresado, una nota oficial, al Estado Polinacional de Bolivia, y además de eso, que esta empresa, propietaria de estos cuatro aviones, se acoge al convenio de Chicago, y también al convenio de Ginebra, donde, dice claramente, los integrantes, de la OASI, los países integrantes, de la OASI, tienen que reconocer, en propiedad, el derecho, de las empresas, o de los particulares, para que, en caso, de que se solvieran, contratos, de arrendamiento, o alquiler, puedan sacar ellos, de manera legal, el país, donde ha sido contratado, a el destino, de origen. Por lo tanto, no podemos desconocer, estos convenios. Si desconociéramos, Miriam, ponemos, en grave riesgo, al Estado, Polinacional de Bolivia, para poder, operar, en otros países, Bolivia, en estos momentos, ostenta, categoría uno. ¿Qué quiere decir eso? Categoría uno, que, todas las aeronaves, y las empresas, que operan, aquí en Bolivia, pueden, y tienen el derecho, de, hacer los viajes, a, 198, países. Al, no hacerle caso, si no le hiciéramos caso, a, estos convenios internacionales, entraríamos, en una lista negra, después, eh, perdón, en una lista gris, y después, en una lista, eh, negra, porque, efectivamente, todos los años, la OASI, envía, funcionarios, donde nos hacen, auditorías técnicas, y administrativas, además de eso. Claro. En ese entendido, el año pasado, hicimos conocer, también, que, fuimos los bolivianos, el que sacamos, el mayor puntaje, en Latinoamérica, 92%, entonces, somos un país, creíble, somos un país, que cumple, con los derechos, internacionales, pero también, con los derechos, nacionales. Bien, ahora, viendo el derecho, de los pasajeros, porque, evidentemente, todavía, hay pasajeros, que están en tierra, esperando, ver qué se va a hacer, con ellos, a pesar de que, se había dado una orden, de no dar, pasajes más allá, de un día, de anticipación, ¿no es cierto? Correcto, la ATT, hace más de un mes, es decir, el 23 de junio, mi persona, como ministro, de Obras Públicas, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, alerté e instruí, que puedan estar, en máxima alerta, ante este caso, porque ya era oficial, que nos había llegado, esta nota, y entonces, la ATT, empezó a restringir, la venta anticipada, de boletos, por eso es que, a la fecha, no ha habido, muchos reclamos, tengo el reporte, del día de hoy, que los pasajeros, que han comprado pasajes, fueron 865, 29, fueron transferidos, a otra aerolínea, 124, solicitaron, su reprogramación, 15, pidieron, la devolución, en recursos económicos, 5, reclamaron, y 697 pasajeros, no hicieron, ninguna acción, ni tampoco, ningún requerimiento, eso fue, por las medidas, que se tomó, hace más de un mes, a través de la ATT, y obviamente, en estos momentos, están desplazados, los funcionarios, de la ATT, para que, Amazonas, cumpla, con la normativa, boliviana, y con la normativa, que es claro, en casos, de que, no tenga operaciones, por cualquier factor, es que, ellos, tienen la obligación, de devolverles, el pasaje, o al final, transferirles, a otra, a otro transporte aérea. Muy bien, la última consulta, que quiero hacerle, señor ministro, es, al ser esta, una empresa privada, y al tener, un problema, que es un asunto privado, también, hay alguna forma, de que el Ministerio, de Obras Públicas, pueda apoyar, o ayudar, de alguna manera, a esta empresa privada, boliviana? Es un lío, entre privados, y el Estado, no va a ingresar, absolutamente, a resolver problemas, de privados, pero es más, aún así, no resolviera, esta temática, con los cuatro aviones, Amazonas, tiene la obligación, y tiene el derecho, de contratar, a otra empresa, a otro propietario, y seguir operando, porque no, estamos afectando, su certificado, de operación aérea, este certificado, de operación aérea, le da, la posibilidad, de seguir, explotando, el transporte, de pasajeros, hasta, finales, del 2024, es decir, hasta diciembre, del 2024, en ese entendido, Amazonas, tiene, dos posibilidades, resolver, sus controversias, financieras, con esta empresa privada, G-Way Aviation, o definitivamente, poder contratar, otros aviones. Muy bien, señor ministro, gracias por haber conversado, con nosotros esta noche, sobre esta temática, muy buenas noches. Muchas gracias, y hasta cualquier momento, mi bien. Bueno, cambiamos de información, y vamos a hablar, de la lectura, porque generalmente, se dice, que en Bolivia, como en varios países, de Latinoamérica, no tenemos, esa cultura de lectura, y a usted, le gustaría aprender, a leer más rápido, comprender mejor, retener mejor, porque muchas veces, estudiamos, leemos, pero después de algunos días, después de algunos años, se nos olvida todo. Pues hoy, tenemos un invitado especial, queremos agradecer a Andrés Sánchez, director nacional de Sinapsis, que nos tiene buenas noticias, y una solución. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte acá. Cuéntanos, por favor, en qué consiste este método, que podemos aprender, para leer mucho más rápido. Bienvenido. Muy buenas noches, Denise, muy buenas noches a todos, Bolivia. Bueno, atención padres de familia, estudiantes, universitarios, profesionales, porque hoy venimos con la solución, para ese problema tan grave, que tenemos de lectura. Resulta que, no nos gusta leer, y es algo totalmente necesario, y obligatorio para el aprendizaje. Sinapsis es un sistema de entrenamiento cerebral, Denise, que permite potenciar al máximo esta capacidad. Realmente, cuando leemos, nos cansamos, nos aburrimos mucho. Nos distraemos. Nos distraemos un montón, y en la actualidad, con tanta tecnología, pues nos aburrimos por cualquier situación, por cualquier distracción, que se pueda llegar a presentar. Por eso, con el programa de Sinapsis, hemos diseñado un sistema, que permite que usted, ya no se distraiga, que realmente entienda, que deje de estudiar, por aprobar, que es lo que hacemos, y empecemos a aprender en un 100%, todo lo que leemos. Ya que, en un periodo de seis meses, logramos que usted sea capaz de leer, cinco mil palabras por minuto, comprendiendo todo al 100%. Es decir, libros de 500 páginas, en máximo 20 minutos, una comprensión total. Andrés, ¿cuál es la técnica que se utiliza? Muchas oportunidades, se hablaba de que aprendes a leer en diagonal, que eso te ayuda. ¿Ese es el método, o cuál es el método que utilizas? Bueno, mira, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos, normalmente lo hacemos palabra por palabra, y eso cansa los músculos de nuestros ojos, nos hace dar sueño, cansancio y pereza. Lo que hacemos con el programa de sinapsis, es eliminar los espacios en blanco, que hay entre palabras, permitiendo que de golpes de vista, y como imagen, logremos llevar la información al cerebro, y que no solamente sea de una forma rápida, entendible, sino que se mantenga y se retenga toda la vida, porque normalmente, leemos algo, lo utilizamos para el examen, pasamos el examen, y después se me olvidó. Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente potenciar el cerebro, a través de todo el entrenamiento, de ejercicios de ortóptica, importante, el programa es garantizado para niños, desde los nueve años, hasta personas de la tercera edad, donde asistiendo una vez a la semana, una hora, por medio de la plataforma Zoom, logramos que usted, con nuestras neuropedagogas, que son psicólogas profesionales, potencie su cerebro, y elimine estos niveles de lectura tan bajos, y realmente entienda, comprende y memorice, lo que tiene que entender. Qué interesante, ya se lo puede hacer de manera virtual, y uno diría, no sé, los pequeñitos, como que sí tienen mucho más acceso, es más fácil para ellos, porque su mente es mucho más rápida, quizá, cuando ya pasan los años, pasa tal vez el hábito de estudiar, y uno dice, no, ya no estoy para el estudio, yo ya no puedo, ya no comprendo, ¿pero se ha podido demostrar, de manera científica, que este método, sí es eficiente? Claro que sí, mira, lo podemos demostrar, con más de mil testimonios, que tenemos en nuestro canal de YouTube, que lo encuentra como Lectura Sináptica, donde más de mil bolivianos, cuentan realmente, el cambio que tuvieron con el programa, resulta que mira, nuestro cerebro aproximadamente, es así de grande, usted puede hacer esto en su casa, así de grande se ve su cerebro, y realmente, pues bueno, será que lo utilizamos de forma correcta, pues utilizamos solamente del 4 al 10%, y el cerebro es como una plastilina, la plastilina la usas súper bien, después de un tiempo la guardas, y cuando la encuentras, está muy dura, ¿qué hay que hacer? Ablandarla otra vez, amasarla, amasarla, práctica, y eso permite que se potencie el cerebro, que realmente empecemos a mejorar plasticidad cerebral, y que entendamos, comprendamos, y memorizamos todo en un 100%, porque realmente la lectura no nos gusta, la solución la tiene el programa de sinapsis, y usted puede potenciar todas sus capacidades. ¿En cuánto tiempo podemos aprender esta técnica? Bueno mira, el programa tiene una duración de 6 meses, la asistencia suma una vez a la semana, una hora, y desde el primer día usted siente un cambio, es como el primer día del gimnasio, siente uno un poco de dolor, un poco de maculca, con el programa usted el primer día va a sentir un cambio, la primera semana ya hay cambios físicos, y así, módulo tras módulo, va a lograr el resultado, son 24 módulos que vamos a tener con las neuropedagogas, para que usted entre al máximo el cerebro, y lleve su nivel de promedios de 90 palabras por minuto, que tenemos a más de 5 mil, el récord en Bolivia lo tenemos con un niño en la ciudad del Alto, con más de 90 mil palabras por minuto, 100% de comprensión, el cerebro logra muchísimas cosas, nos falta es encontrar la mano. Perfecto, no puedo creer que con una sola hora, podamos nosotros ya adquirir esta nueva técnica, y mejorar sobre todo la lectura, como decíamos, tal vez para los papás que quieren ayudar a sus niños, que quieren volver a estudiar, realmente se nos abre nuevamente la mente, hay promociones, precios especiales, Claro que sí, traemos algo espectacular para esta noche, mira, seguramente todas las personas que nos están viendo, están preguntándose, bueno, ¿y cómo hago el programa? Es muy sencillo, deben enviar un mensaje de texto, con la palabra neurona, al número telefónico que está a pie de pantalla, es el 678-967-10, téngalo en cuenta, tome nota, 678-967-10, un mensaje de texto, una llamada perdida, un mensaje por WhatsApp, para todas las personas que se contacten en este momento, con nosotros, vamos a brindarles una valoración de cortesía, una valoración gratuita, donde usted verá, nivel de lectura, comprensión, cómo es su capacidad mental actual, cómo está su cerebro, y aparte de esta valoración, si usted está dentro de las 30 primeras personas, que dicen, me capacito, ya con sinapsis, vamos a tener descuentos especiales, para que se capacite ya, 678-967-10, mensajito con la palabra neurona, y potenciaremos su cerebro. Eso, perfecto, muchísimas gracias Andrés, por visitarnos, por esas buenas noticias, y ustedes escriban, hay que mejorar, y seguir entrenando nuestra mente, vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de su programa, aquí en vivo. En realidad, con las víctimas, de agresiones sexuales, en contra de la violencia sexual, hacia niños, niñas, y adolescentes, estamos esta noche, con la señora Ninozka Durán Burgoa, que es abogada especialista, en derechos humanos, de niños, niñas, y adolescentes, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, porque estamos hablando, de un problema bastante serio, que viene después, de los feminicidios, ¿no es cierto? donde, esos grupos, que son vulnerables, niños, niñas, y adolescentes, son los que están sufriendo más, por este tipo de ataques. Así es, buenas noches, un gusto poder saludarte, mire, y a través tú y a tu audiencia. Sí, el día de hoy, hemos estado hablando, justamente, a convocatoria de la presidencia, de la Cámara de Senadores, en conmemoración, al 9 de agosto, el Día Nacional de Solidaridad, con víctimas de violencia sexual, específicamente, de este tema. Mira, si me permites compartirte, algunas cifras, que me parecen importantes, la Fiscalía General, del Estado, de enero a abril, de este año, ha reportado, 3,342, delitos, contra niños, niñas, y adolescentes, y de estos delitos, concretamente, 1,605, son delitos, de orden sexual. Entonces, de alguna manera, estas cifras, nos tienen que llamar la atención, en relación, a no solamente, a la comisión del delito, sino a la impunidad, de los agresores. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos frenar, este tipo de ataques, que violentan, evidentemente, la vida de, de los menores de edad, y de los adolescentes? Yo creo que, Miriam, hay que entender, una participación, de tipo colectiva, ¿no? O sea, una relación, que tiene que haber, de corresponsabilidad, entre el Estado, sería bien importante, no solo aprovechando esta fecha, pero que, el órgano ejecutivo, también, las gobernaciones, los gobiernos municipales, muestren públicamente, sus presupuestos públicos, para la prevención, de delitos, de violencia sexual, contra niñas, niños y adolescentes. Yo creo que, los derechos de los niños, tienen que dejar de ser, narrativas, de tipo discursiva, o solamente, enunciadas, en fechas como esta, sino que tienen que traducir, en voluntad política, y la mejor traducción, de voluntad política, es, que las autoridades, puedan mostrarle, a la gente, a la sociedad civil, a las familias, a los medios de comunicación, los presupuestos, que invierten, específicamente, en temas de prevención. Lo demás, considero yo, que son temas, simplemente discursivos. Ahora, en relación, a la sociedad, y a los medios de comunicación, y a la familia, creo que corresponde mucho, el seguimiento, de estos casos, y también, la denuncia oportuna, por parte, de los entornos familiares, que muchas veces, generan una complicidad, con el agresor. Ahora, estamos viendo, que el tema, de los presupuestos, fue que se queda ya, por detrás, de lo que estamos viviendo, actualmente, en nuestro país. Tú conoces, casos recientes, en colegios, donde si hay agresión sexual, contra menores de edad, donde no hay voluntad, ni política, ni social, para poder resolver, ni siquiera, para poder frenar, aquellos hechos. Totalmente, yo creo que, por eso es que, hay que empezar a asumir, las responsabilidades, y creo que, desde el control social, tenemos que decirles, a las autoridades, a la rectoría de educación, a la rectoría, del sistema plurinacional, de protección, a la niña, niña adolescente, que es el ministerio, de justicia, claramente, que demuestra, la voluntad política, y yo voy a insistir, en esto Miriam, la voluntad política, únicamente, se traduce, a partir de presupuestos, públicos, específicos, entonces, creo que estamos llegando, muy tarde, a la vida de las niñas, y de los niños, solamente, cuando los hechos, se están suscitando, y no hay medidas, ni política pública, específica, menos a una inversión, específica, en temas de prevención. Gracias, por haber hablado, con nosotros, que tema más delicado, y espinoso, que muchos, me imagino, no quieren ni siquiera, escuchar ni ver, porque lo estamos viendo, has hablado tú, de complicidad, y creo que también, vamos por ahí, esas cosas hay que mejorar, y evidentemente, no solamente siendo solidarios, sino yendo a la acción. Muchísimas gracias, por haber hablado, con nosotros esta noche, Inosca, gracias. Gracias Miriam, un saludo. Un abrazo. La escuelita. La escuelita. Y la verdad que es un cacas, también. Tú eres un cacas. Pero ya pasó, amigo, respiraba, tranquilo, ya. Uf, así, yo siendo del tigre, ese negado, con ese árbitro, ya me imagino, pues los celestinos. Changos, o sea, imagínense si tuviéramos que renegar, contra todos los rateros, que nos perjudican en la vida, o sea, no podríamos terminar nunca, cacas, te estoy hablando, págame. Chico, lo que te puede sacar algo a vos, ¡eh! ¡Ah! Es que no te esfuerzas, tampoco así, oiga. Ya, 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 pero seguiremos sacando, contra ese árbitro, ¿no? Sí, sí, sí. Así como renegan los haters, que no tienen respuesta, también por eso. Exacto, constito, que venga ese árbitro, le voy a sacar, tarjeta amarilla, le voy a sacar, tarjeta roja, le voy a sacar la mierda. ¡Dani! Pero me deja llevar otra vez. Igual que la Pamela, se deja llevar, ¡Ay! ¡Dani! Oye, me gusta, ya tranquilo, ya, o sea, no siempre pasa. Ya, ya, bueno, ya, basta, por favor, muchachos, sabes que, Dani, yo sé que eres fan, gran hincha, pero tenemos que estudiar, amigo, ya. ¿Qué cosa? Saquemos eso de la cabeza. No sé, ya va a venir. ¡A ver, saluden, saluden, ¿cómo se saluda ahora? No, no, qué buenas noches, a ver, ardiles, enseñales, ¿cómo se saluda ahora? Bo, 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 Li, 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 Barbaro, eso, mamá, Bo, Li, Barbaro, leíto, leíto, un grito de gol, de fuerte final. Ah, no, no, tú no conoces eso. Enseñales, Dani, a ver, ¿cómo se saluda? ¡Gol! ¡Eso, Bobo! Ellos podrían salir. Ahora sí, salúenme, mis pequeños saltamontes, mis padawans, mis cadetes, mis soldaditos, mis muchachotes, los menos que yo. Eso. Buenas noches, profesor hincha de fútbol. Eso. Ahora hagan todo lo que hacen los que critican, o mejor, hagan todo lo que hacen los que critican de fútbol, siéntense, siéntense, y empiecen a criticar el fútbol nacional. Bien, perfecto. Perdón, ¿nos van a dar clases de cómo ser un buen hincha profe? Porque aquí somos excelentes hinchas, profe. Claro. Un hincha también tiene normas de conducta. A ver, a ver, ¿quién me puede dar ejemplo de un buen hincha? El Paco es un hincha. No, 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 él es un hincha pelotas. Ajá. Un buen hincha es el chasqui de la selección. Un buen hincha era el... ¿Cómo se llama? El chupa. Exacto. ¿Qué nos puede decir de los equipos nacionales, sobre todo? Con un ejemplo, Pablo, ¿en qué se parece el tigre y una copa de vino? ¡Ah! Y que el vino, que el vino, el tigre y el vino, y que con el tiempo se ponen más buenos, pues, profe. No, 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 que ambos duran muy poco en la copa. No, así, no, esto es una barbaridad. A ver, Daniel, ¿en qué se parece el árbitro notero y los teletubbies? A ver. En que son unos pelotubbies. ¡Ah! ¡Cien puntos! Muy bien. Pero también se parece en que ambos salen al césped a hacer el ridiculio. Está bien, me gustó ese. Me gustó. Rafael, yo tengo una duda. ¿Por qué dicen saque de meta? O sea, saca no la meten. Porque me preocupa. No, a ver, o sea, tienen que sacar de meta. Lo veo, de a ver. Yo sé que pueden generar confusión, pero meta se refiere a objetivo, no a meter. A ver, Denise, ¿cuál es tu barra favorita? Obviamente la del Bolívar. No, eso, bien. Otra barra, a ver, otra barra. La barra de chocolate. Ay, se aplaudió. A ver, ¿cómo te explico? A ver, una pregunta para que apruebes. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Muy bien. Messi superó a Maradona. ¿Alguien sabe por qué Maradona fue suspendido? Yo sé, porque tenía problemas con la cancha, especialmente con las líneas, No, 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 a ver, a ver, ustedes no se metan en esas cosas de hinchas, a ver, mejor váyanse al recreo antes que reniega, como ayer, como a Lardines, a ver, ya, váyanse al recreo. A ver, a ver, a ver, escúchame, escúchame, antes de esas recreo, no se olviden ir este sábado todito al hotel Calacota, los quiero ver. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ocho de la noche, zona de humor está viniendo, hasta listo los quiero ver. Sí, ¿Qué cosa? Ahí está, ahí está, chupro, chupro, gracias. Los voy a probar, si van, ya, mucha, qué. Bueno, vamos a tomar la señal de nuestra unidad móvil en Santa Cruz con nuestra compañera Valeria Durán. Lamentablemente tenemos que informarle que la pequeñita que se debatía entre la vida y la muerte después de haber sido quemada por su propio padre dentro de un domicilio ha fallecido esta jornada. Nuestra compañera se encuentra en el velorio y se está investigando este caso, se lo acusa, esta persona sigue prófuga, el principal acusado, y ya se lo acusa de infanticidio y también feminicidio. Valeria, adelante contigo. Buenas noches, otra lamentable noticia golpea a la familia de Marta Laime Díez, precisamente el fallecimiento de su hija de 10 años de edad, quien también sufrió graves quemaduras en este hecho que aún es investigado por las autoridades porque no se da con el paradero del autor del feminicidio y de la tentativa o ya infanticidio que justamente se da en este lamentable momento. Vamos a conversar con la tía de la menor que recientemente falleció y también del pequeño que aún continúa hospitalizado. Señora, buenas noches. Ustedes, ¿qué piden? Buenas noches. Nosotros pedimos justicia. Mira, hemos despachado a mi sobrina, ahora la niña también, que es mi nieta, sobrina nieta. Por eso pedimos justicia, ministro de justicia del gobierno Castillo, que nos ayude, que ponga, que pare de una vez. Hasta ahorita no se ha agarrado, no se sabe el hombre. Porque queremos peligro, corremos peligro todos realmente. Seguramente el tipo está escuchando, por ahí nos están viendo. También pedimos ayuda por meses. Antes de todo, tres, hay uno que está en el hospital todavía luchando con su vida. ¿Qué le dicen los médicos con relación al estado del pequeño que aún continúa hospitalizado? Está mal, sí. Hoy día no, yo no he entrado al hospital, pero está, sigue mal. Todavía está luchando. El cuerpo y el féretro de la menor de 10 años que falleció a raíz de este lamentable hecho, ya está siendo velado, llegó hasta el domicilio en donde hace unas horas también se despidió a la mamá. Le dieron el último adiós aquí en el barrio Palmira Policial. Los vecinos también están reunidos, han colocado carteles exigiendo justicia y también aún continúa la cajita para pedir ayuda y solidaridad a la población porque ustedes aún están bastante consternados por esto. Sí, estamos bastante consternados y así que por eso, porque sigue por el niño, se necesita porque no se sabe todavía cuánto más se va a necesitar, medicamentos, todo, porque solo Dios sabe cómo va a quedar con el niño también. Y se va a pedir a la población que nos ayude, sigue, sí que nos han ayudado y a muchos que Dios les bendiga, que a todos les agradecemos, también agradecemos las prensas, todo, por esta abertura. Muchas gracias y este es el panorama que podemos mostrarles, los vecinos, la familia, aún está expectante y al pendiente de los avances de las autoridades, tanto de la policía como de la fiscalía, porque ellos exigen justicia que se dé con el autor de este lamentable hecho, reiteramos, están ya velando a la menor de 10 años que acaba de fallecer en las últimas horas a raíz de que fue quemada por la expareja de quien también fue víctima de un feminicidio en Santa Cruz. Perfecto, Valeria, gracias por la información, sin duda alguna es un hecho que conmociona a la población, las personas están pidiendo justicia por estos pequeñitos y el diagnóstico es reservado del niño, porque definitivamente se sabe que tiene el 80 hasta el 90% de su cuerpecito quemado, así que estaremos nosotros haciendo seguimiento a esta información, y si usted puede, así como lo ha pedido la familia, colaboremos, colaboremos porque requieren esos recursos para poder cubrir los gastos, no solamente médicos, sino también de la funeraria. Gracias Valeria, estaremos contigo más adelante. Unidad Móvil Y nuestra unidad Móvil, César, está en el campo Ferial Chuqueo, marca, tú vas, el libro está cubierto, está cubierto con una tela negra, tú no puedes saber qué libro es, y solo tiene la cita, una cita emblemática de ese libro, tú compras por la cita y no sabes con qué te vas a encontrar, espectacular. Yo voy a ir mañana mismo a la Feria del Libro, corte, volvemos con Coquito Chisake con humor, volvemos con Onda Cumbiera, tenemos un montón de cosas, no se pueden perder el final del programa que va a estar buenísimo, vamos.